A esta hora la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, entrega detalles de lo que será la construcción del cable aéreo Monserrate, que según ella abrirá su proceso licitatorio en los próximos días y que pretende comunicar al centro de Bogotá, especialmente sectores como Los Laches, El Dorado, La Victoria. Aquí lo que dijo la mandataria. Ese cable sale de la estación de la 26 con Caracas, va a tener tres estaciones, sobre el parque de la Independencia de la Séptima, luego arriba, donde queda más o menos la taquilla de lo que hoy es Monserrate, pasa por detrás y terminará al lado de la Media Torta, en el Parque Pueblo Viejo, para que le sirva a los universitarios que estudian en el centro. Según Claudia López, Bogotá tendrá un total de siete cables aéreos. Dice ella que este gobierno nacional tendrá que dejar financiados al menos tres de ellos para que otros gobiernos, otras administraciones financien los demás.